hola chicos cómo están el día de hoy acá en Channel End chicos vamos a ver un nuevo episodio de Gpix así que nada vamos a darle, veamos que como vamos, pues acá encontramos redstone vamos a ver es claro si obviamente hay redstone en un lado debería haber atrás también pero no voy a sacar redstone porque por ahora no es el material que queremos sacar no, no me acuerdo en qué capa o nivel de Minecraft está o sea por capas aparecen minerales o sea eso quiere decir si se preguntan probablemente muchos sean expertos en esto pero cada ciertos niveles es la posibilidad donde puede aparecer distintos tipos de materiales o sea en el f3 vemos los niveles x407 pero elige el nivel nivel 51 si no me equivoco en el nivel 11 aparecen los diamantes y esto se basa prácticamente en eso se basa en niveles y y hay que ir viendo en qué nivel es el que corresponde para el cobre o sea para el carbón o el cobre no me acuerdo la verdad y prefiero no mirarlo porque quiero realmente dedicarme así sin sin mirar como lo no sé como lo importante así por decirlo de alguna forma prefiero mil veces tomarlo no sé no sé buscar nomás buscar no quiero yo sé prácticamente el único nivel que yo me acuerdo que sí es importante es el nivel del diamante que es el nivel 11 ¿ok? ese es el único nivel que sí lo tengo en cuenta porque obviamente comprenderán de que es el nivel que donde están todos los diamantes ¿no? entre el 11 y el 14 una cosa así más o menos no me acuerdo exactamente en qué nivel pero más o menos entre esos niveles son los niveles que aparecen si les voy a un poco... quiero ver quién está acá abajo porque no quiero... acá está Zen... Zen es súper súper cariñoso y tranquilo no va a morder nunca ha aprendido con el tiempo los burunes son súper cariñosos chicos pero claro tienen que aprender ¿no? como todos Voy a cancelar eso, voy a cancelar eso, voy a botar eso también, no me sirve por ahora por lo menos, la arena creo, creo vidrio, pero por ahora no lo voy a utilizar, voy a bajar y voy a seguir cavando, voy a utilizar una pica de piedra la verdad que no, para que gastar la otra, la estuve gastando bastante la verdad y no me conviene en absoluto y necesitaríamos igual conseguir azúcar porque es para hacer libros, acá la voy a utilizar porque es para sacar este material que obviamente es más rápido, pero no me acuerdo en que superficie está el agua así que no me quiero como que ir muy lejos tampoco, osea no voy tan allá porque si me voy muy allá voy probablemente a encontrarme con el agua así que voy a intentar no alejarme tanto, vamos a ver, vamos a ver, pero me gusta, ya me gusta este mod, realmente es muy muy interesante, vamos a ver, entonces bueno queremos, a ver, pensemos, seguir sacando estos minerales, como algo clave yo diría, yo dije para allá está el mar así que para allá no, y me mordió nuevamente mi nueva aurona, pero tengo que enseñarle a no morder, tengo que enseñarle a no morder, si no, va a morder a todos, y arriba hechada, tengo que ponerlo, gracias yo, ya tenemos pronto, yo por mi guia hechada, me mandjo Hay que darle una oportunidad aérea, ¿no? Probablemente en el paso de los días va a acostumbrarse un poco más y va a saltarse un poco más y no va a morder, pero por ahora yo creo que va a morder. Es muy pronto todavía para decir que no va a morder. Yo ya en los próximos episodios les iré contando qué tal avanza, no firmo todos los días así que vamos a ver el avance en el tiempo que anda. Espero no tener que realmente venderla o devolverla porque no quiero, no quiero eso, quiero que quiera poder enseñarle a no morderlo. O sea, a que pierda el miedo. Hoy en día salta y te muerde, o sea, no la piensas, salta y te muerde, agarra el dedo y no te suelta, o sea, yo sé cómo quitarme la de las manos porque obviamente ya manejaron hurones hace un tiempo, pero para alguien que no conoce se asustaría muchísimo porque te hace un hoyo, o sea, aquí me hizo un hoyo, no se ve, pero tengo un hoyo pequeño del diente que tiene. Y yo cuando, bueno, yo conozco la tienda y bueno, me conocen hace mucho tiempo ya porque voy siempre a comprar y todo el tema y me dijeron, seguro la quieres, te va a morder y todo el tema, bla, 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 bla y les dije no, la quiero, realmente si la quiero y quiero enseñarle a que aprenda a no morder, o sea, así que nada, vamos a ver qué onda. Vamos a ver, hasta el momento no he encontrado absolutamente nada más bueno, o sea, he encontrado creo que un poco de material y todo lo que he encontrado de hierro. Y uno de los materiales que para mí, para mí por lo menos en este momento es, o siempre ha sido importante es el carbón, el carbón es uno de los materiales más fundamentales del Minecraft, aunque la gente crea que no es así, pero en realidad sí lo es. El carbón les podría decir que es uno de los materiales primordiales del comienzo y del final, o sea, así te rindas y dejes de jugar el servidor o lo que fuese que estás jugando en Minecraft. Para mí, o sea, más que el diamante es el carbón, incluso más que el hierro, el hierro es muy muy útil, obviamente, porque es el primer material que uno puede sacar más fácil de sacar, por decirlo así. Que te ayuda obviamente a crecer, te ayuda a poder generar o crear armaduras de un nivel no tan malo, o sea, no digamos que, oh, que excelente, pero de un material decente. Bueno, si se puede tener que crear nuevamente voy a agarrar madera, esto lo voy a meter ahí, esto lo voy a, lo bueno es, bueno, lo bueno es que la madera igual sirve como un elemento de combustión, así que por ahora, eso lo podemos procesar, igual, eso es positivo, ¿no? Y probablemente queramos hacer más de una pica, o sea, por lo menos unas tres, diría yo. Sí, por lo menos unas tres. Esto podría ir ahí arriba, voy a ponerle un poco de madera. Bueno, yo sé que una madera no es, no hace la diferencia, pero. Ok. Nos hemos encontrado que se han respawneado criaturas dentro de nuestra tumba o cueva. Que es raro, la verdad es raro, es como bien raro, hay que te spawnen acá, boludo. Yo sé que, bueno, no es un lugar de protección, y tampoco es un lugar de protección mi casa, así que. Es como un poco raro que aparezcan dentro de esta zona, ¿no? En mi opinión personal. Miren, aquí hay carbón, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es bacán, esto es buenísimo porque nos va a ayudar a tener antorchitas. Y ese es el mayor combustible, sin contar la madera, para poder refinar o mejorar los materiales, ¿no? Las primeras vetas de carbón, uff, son increíbles. Eventualmente quiero seguir bajando, eventualmente, obviamente, queremos llegar al piso 11, que es donde vamos a empezar a minar para sacar, obviamente, diamante, ¿no? Pues probablemente sea bueno en este momento, oh, me tiré la pica que no quería. Bueno, probablemente sea bueno en este momento crear, crear, algunas antorchas, ¿no? A base de lo que sacamos. Y al parecer la beta de carbón es bastante grande, así que buena onda. Me duele un poquito la herida, que me hizo. Pero bueno, tiene todas sus locuras, así que no tiene rabia ni nada. Pero claro, yo creo que no va a ser la primera herida que me hará. Yo creo que me va a tener que comprar unos guantes para poder manipularla al principio, por lo menos. Para evitar alguna lesión. Grave, por lo menos. Les quiero amoldar esto un poco. Se quedó dormida. Junto con Zen también estaba durmiendo. Todos están durmiendo. Entonces, cada vez se expande un poco más las escaleras y todo el tema. Pero es parte del excavar, así que bueno. Por lo menos encontramos carbón. Eso es bueno. Probablemente en este piso encontremos más carbón. Entonces probablemente sea bueno no seguir bajando un poco tanto. Y seguir acabando acá, ¿no? Los tengo 18. Voy a crear realmente ahora el... Las antorchas. Creo que es un buen momento para crear. Vamos a ver. Vamos a hacer carbón. Esto es lo que sacamos. Esto es... Esto es la... La comida, ¿no? Esto está bien. Yo por lo menos sacaría lo más posible. De esto, por lo menos. Igual en el tercer otro cofre. O sea... O sea... O sea... No sé si tengo madera. Probablemente voy a tener que sacar madera. Ahora ya. Y revisar el... Uh... Revisar el huerto. El huerto. Porque no lo... No me he fijado, la verdad. Si... Si ha crecido o no. Les pareciera que no ha crecido. Y eso es por el tema del agua, ¿ok? Entonces voy a hacer esto inmediatamente. Porque ya debería haber crecido. Ok. Entonces tenemos... Muy mala suerte, la verdad. No lo vi. Sinceramente no lo vi. Exploto todo esto. O sea... Este es... Una catástrofe... Catástrofe nuclear, bueno. Chicos, ya estamos con el tiempo. Así que... Probablemente sea bueno ya dejarlo hasta acá. Ya saben, suscríbanse. Dejen me like. Comenten bajo el video. Y ya saben que si les gusta el canal. Y creen que realmente es bueno. Y lo disfrutan tanto como yo lo disfruto. Pueden compartirlo, chicos. Sería genial. La verdad que... Me ayudaría muchísimo. Y esto me da pena porque... Fíjense que... Teníamos mucho más. O sea, teníamos más capacidad. O sea... Pero ya la perdimos. Pero ya la perdimos. Fíjense. Por el simple hecho de que... Por el simple hecho de que... Bueno... Exploto el hijo de la verga ese de ahí. Pues voy a hacer la mano. Pero... Lo que quiero hacer acá antes de cortar ya la transmisión del video... Que probablemente lo hubiera tenido que dejar para el próximo video. Pero bueno, lo voy a hacer acá. Es esto, ¿no? Así que lo voy a dejar hasta acá. Ya se los voy a mostrar en el próximo video. Y ya los veo pronto. Y ya los veo pronto.